¡Suscríbete al canal! Deberíamos de poder aguantar medianamente Voy a ponerme la W a nivel 1 Para poder fustigar un poquito las nalgas de nuestro amigo Arbóreo Y poquito más Luego con la Q debería de poder hacerle un poquito más de daño O sea, yo creo que en términos de daño le gano, ¿vale? Solo necesito gelearme un poco con la W Y ya está Y ya está Tenemos un Horn de Support Cosa que yo creo que... Va a ser un poquito mierda porque no se ha pillado potis, ¿vale? Recordad que con Horn no te puedes buildear las potis fuera de base Ni los Pinks Con lo cual es un poco... Tontería Para eso te haces unas potis Y luego ya puedes hacer lo que te fueras a hacer Y ya está Y ya está Y aparcado Ahí está Uh, le he perdido Eh, qué mal Vale Bueno Al caso tampoco ha estado mal el intercambio Eh Vale, ahora sí Jeje Vale Vale, cuando vaya a dar el autoataque al minion Ahí está Eso es worth it Eso es muy worth it ¿Esto lo fallo? No Ok Genial Vale, pues voy a intentar ir a por él Vale, hay que tener cuidadito ahora Que tienen un chogaz En la jungla Con lo cual Si tiro bien la E No creo que me puedan llegar a matar Voy a guardear Aunque debería de estar haciéndose el buffo En teoría el buffo de abajo Bueno, no El de arriba Porque no le han puleado Así que Lo que son las teorías Debería de ser así Ah, perfecto, tío Justo he subido a level 3 Buah, eso ha sido buenísimo Venga, hombre Ahí está Un autoataque de nada, tío Que no cuesta nada hacer feliz a la gente Eh Me quiero gelear Pero es que el bodyblock de los minions Es bastante potente Uh, genial Genial, genial Le estamos Estamos jodiendo bastante Cuando cae, eh Y está aguantando Porque tiene esa puta mierda Perfecto Ok O se tira la poti O se pira a base Una de dos Y aquí no voy a No voy a pusear Seguramente se vaya a base Si gasta el TP Vale, no No se ha ido Posiblemente venga el chogaz Ups Eso es mentira, tío Eso no me ha dado Eso no me ha dado Eso es mentirita Vale, voy a guardear Para por si Por si las mosquitas Eh, esto es mío Ahí, genial, tío Genial, genial Vale, de momento Está aguantando bien El Maokai El amiguito Aguanta el tipo Vale Vale, ok Fuh Oh Genial, tío Genial Genial Ha salido worth it Que te cagas Que te cagas Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy, 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 voy Va, bueno Se ha flasheado Ha estado Ha estado bien Ha estado bien Hmm No ha vuelto con TP Interesante Vale Pues me voy a hacer esto Lo más rápido que pueda Y voy a irme a base De nuevo Lo más rápido que pueda Oh No, me piro Oh Uf Menos mal que tenía el escudo Chaval, venga Ya sé que sí No forzo más La maquinaria Me piro Y a tomar por culo Oh, no me voy, tío Qué asco Bueno Voy a que me dé Hala, ya está Eh, a por esto que voy Voy a por la hidra Directo Bueno, a por la tiamat Me habéis entendido Por esto Y... Ah, por esto Ok Y... Aquí Vale Ok Todo esto está Genial Venga, tío Oh, esa Q No, qué bien la ha hecho Qué bien la ha hecho Bueno Me había parecido ver un minuto de CD Y digo, bueno, al menos no tengo mucho CD XD Que son dos minuticos Son dos minuticos Eso no es poco CD Eso es bastante CD Pero bueno, que al caso tampoco está mal Vale, porque se va a tener que pirar a base Y no tiene TP Vale El TP lo voy a apuntar No tiene el TP Con lo cual va a perder bastante Eh, debería de pusear Pues... Eh... Sí No os voy a decir que no Pero yo creo que he tardado bastante en pusear Así que posiblemente esta wave se la lleve No estoy seguro Pero debería de llevársela ¿Veis? Madre mía Si es que... ¿Cómo le tengo pillado? Los tiempos Al chulo ¿Cómo le tengo pescado? Lo bueno es que está fallando todo Con lo cual... Fenomenal Fenomenal, eh Lo siguiente que me voy a hacer es el brillo, ¿vale? Con el brillo le voy a hacer una cantidad de daño bastante guay Bastante chuli En mi humilde opinión Vale, esto en verdad me da un poquito igual, ¿vale? Porque... Eh... Me geleo ahora con la W Y ya está Y fin Es lo que tiene Camille, ¿vale? Que te geleas y fuera Y ya está Y a tomar por culo Esto es mío Esto es mío ¡Pum! Y eso también Y veis que no se gelea precisamente poco, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué mal! He hecho mis click No le quería atacar a él ¡Uf! Bueno, al menos le he hecho que pierda el farmeo Eso está bastante bien Eso está bien Eso está bien Eh... Ahora debo de tener cuidado, ¿vale? Porque Chogaz con el bocado Y Maokai con el CC La verdad es que me pueden matar ahora mismo Con lo cual debería de andarme Con extrema cautela Aparte no tengo wards Eso es algo a tener en cuenta Es algo a tener en cuenta ¡Uep! ¡Va! ¡Upsi! My bad De tal manera recordar Que no juego nunca a Camilo ¿Vale? Entonces Pues bueno Está ahí El Chogaz Ok Voy a ir a por el brillo A por el brillo Que me vendrá genial Con el brillo En teoría debería de poder matarle Tranquilamente Bueno, no Es que no me... No voy a dejar aquí la hueiva Sí No voy a dejar la hueiva así Ni de coña La puseo rápido Y fuera Y ya está ¡Ale! Me pino Venga Let's go También he tardado mucho en pusear esa Pero bueno Ya me suda la polla O sea Ya es lo que toca ¿Vale? Ya no No voy a estar ahí mil años Esto Venga Let's go Este señor también ha baqueado ¿Vale? O sea Como ha visto que he baqueado yo Pues el tío ha dicho ¡Eh! Yo también Debería guardarme este TP para bot Porque las están pasando un poquito putas Se está haciendo raming este señor Y les está jodiendo vivos Se nota Se puede palpar en el ambiente ¡Oh! Si tuviera un TP Me lo tiraba aquí ¡Oh! Como un pino Eso es un TP Vamos De manual Qué mal Qué mal Qué un lucky no tener TP Bueno Un lucky no O sea Utilizarlos así A lo puto loco Es lo que pasa Venga Mío Y Mío Ahí está Vale Genial Eh Ya decía yo Digo ¿Dónde está este señor? Habéis visto el damage ¿No? O sea Madre mía The damage Is real The damage Is 100% real No fake Ah el TP Que viene Que viene Oh Vaya ulti de mierda Voy para allá Voy para allá Voy 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 ¿Puedo? Vale Difunto No me he esperado A A que se cargara bien La Q Si no me lo habría llevado Ya pero bueno Que al caso Queda un poquito igual La verdad Venga Ceas el drake No me necesitáis Y yo me voy para top No puedo perder Más tiempo aquí ¿Vale? O sea No puedo estarme Tres años Ayudando Se ha llevado la kill Con lo cual es bastante Worth it Para ellos Ya está Fin Y si se llevan el drake Buah Cojonudo Genial 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 Lo están haciendo Muy bien Muy bien Vale Yo creo que voy a ir Por aquí Por detrás Y le voy a saltar Hola ¿Por qué no me has tuneado? O sea Voy a seguir Porque tengo la E Nada vale Y le voy a matar Pero ¿Hola? Muérete No Joder La hostia puta Chaval Vámonos Vámonos Los minions Os juro que no sé Cómo no me ha O sea Os lo juro Ni puta idea No sé Pero vamos Worth it para mí ¿Sabes? No voy a hacer preguntas Si Riot Si Riot dice Que es así Pues es así O sea ¿Quién soy yo Para discutirlo? No soy nadie Tío Eh Madre mía Casi me muero Haciendo el inútil Uh Madre mía Lo que tiene Lo difícil que es No ser Mongolo Perdido Aquí viene Eh Ese tío está Rotando Porque ve que Que hay Canelita en rama En la top lane Sabe que aquí Se está cociendo la caca Y que no hay Perdión de Dios Eh No hay salvación Camilo está bastante bien Está bastante cool Cuidado Que están un poquito Cieguines Los de bot Me da a mí Venga Adelante Menos mal Que les he pingueado Eh Si no te digo yo Que se morían O sea Seguro 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 Se morían Si no Low damage Balanced Kappa Hashtag Kappa chino Hmm Quiero hacer algo Contra ese señor Vale Worth Está saliendo bastante bien Aparte voy a tener la ulti ya Hola ¿Qué es eso? Va Tiene la puta mierda No me he fijado en el En el mapa La verdad Pero bueno Este señor Si hubiera venido con la ulti Habría estado bastante bien Bastante Bastante bien Pero bueno ¿Qué le voy a pedir? Bastante está haciendo Que no está fedeando Como un cabrón La verdad Entonces No le voy a decir Nah Aquí no va a matar ¿Vale? Porque le va a mandar Para su puta casa Con Au Le ha cambiado la posición Ahora sí que sí Ahora estás en la puta mierda Compi Pero vamos Que si lo hubiera hecho bien No se habría muerto Ya os lo digo yo No habría muerto Buah Aquí un boca En las nalgas ¿No? Si hubiera tenido Flash este señor Te digo yo Que se flasheaba Seguro 100% Ya os lo digo 100% Ah ¿Really tío? Joder Ah Que asco tío Que asco Como Como odio tío Cuando Cuando te haces tú Toda la kill ¿Sabes? Que Que venga el El típico pavo Tío Y se lo lleve Es que Eso me revienta muchísimo Tío Datka ese Yo que sé Honor entre ladrones Nadie ha oído eso Tío Aquí Lo que es tuyo Es tuyo tío No me lo hurtes Cabrón Y más si le he bajado Yo toda la vida Sinvergüenza Yo me voy A mí no me cuentes Tu puta vida Eh Relaja las tetis Eh Guapi ¿Cuánto me queda? Va Me queda muy poquito Para la trini Me queda muy poquito Uah Joder Macho Que pesadilla De pavo Eh Que pesadilla De pavo Así te lo digo Tío Joder Macho Oh Que asco Tío Que asco Está campeando Ahora el top Macho Ah Que pesadilla Tío Pesadilla Joder Y es que Este señor No se está moviendo Ni la mitad Que debería Vale O sea Ha ido a bot Con la ulti Pero Pero no está ejerciendo Una vasta presión Vale Y se van a llevar La first block De torre Porque En ninguna línea Están haciendo La presión Que hago yo Tío Ah Bueno Menos mal Que tengo el TP Mira Aquí se muere Y ya está Y fin Joder Madre mía Chaval XD Lloro Muy hard Y no sé Donde va El Rengar Ese Tío Lol Le mata Bueno Pon na Pon na Que te ayude Tu prima Loco Tu prima La calva Que estará De buen humor Ahí va Venga tío A ver si los de bot Va Que va Que va Iba a decir A ver si los de bot Al menos tiran torre Pero No Demasiado bonito Para ser verdad Vale Adiós Hasta Dios Compi Tengo que tener cuidado Con este tío Vale Me lo tengo que esperar Siempre Siempre Porque si no Es que Es que esto va a ser De risas No le voy a hacer lo mismo Porque posiblemente El Zed Este volviendo al top Así que paso Así que paso Completamente O sea Yo voy a jugar Defensivo ahora Y fuera Paso de De darle Toda la ventaja Al Maokai Me voy para atrás Venga Pusea Hombre Ay Es que está Friseando aquí Este señor Vale Genial Joder Ups Me voy a pirar Porque Zed Me va a venir De nuevo Estoy segurísimo O no Vale No Ok A ese Maokai Debería de poder Matarle Ahora mismo Opino Tiene bastante vida Ese cabrón Yo debería de Gelearme un poquito Con la W Él me hace Counterplay Cuando yo le voy a tirar La W Él me tira la suya Y me hace ahí Un poquillo de De Jeje Pero bueno Me voy a Backear ya Que ahora con la Trini Si que Si que voy a poder Hacer cositas Ah bueno Lo bueno es que está Horn Eso está bastante bien Eso está Tutopene Me voy a hacer Esto Ahí Venga Let's go Ahora con la Trinity Debería de poder Matarle Algo más Fácil Opino Espero Venga Let's go Tienes una movilidad Con Camille Que es Es increíble Tío Con la E Ahí está Genial Buah Que pedazo de hostia Luego en Ley Chaval Metes una pedazo De hostia Con la Q Que Es increíble O sea Esa hostia Se escribe en los libros De historia O sea Los historiadores Hablan de ese momento Tío Siempre Con Camille Vaticinan Que te vas a llevar Un rodillazo En la boca Chaval Que vas a flipar Y siempre es así A no ser que Camille Este en la puta mierda Pero por lo general El Ley El Ley Es duro Aparte esto Es Oh Esto es Worth No Lo siguiente Aquí está Tío Joder Que pesadilla De pavo Macho Me dejes Tío Vete a tu puta casa Ah Menos mal Que había ahí Un guarde Joder Joder Menos mal Y encima Matan a los tres En bot En un tres para tres Los matan Guay Está bien Eso está guay Qué chulo Además eran Un tanque O sea Aquí en verdad Solo tenían esto De daño Vale Y se han muerto Con todo esto Es un poco triste Eso En verdad Tengo miedo Con respecto a ese Zed Tengo miedo ¿Vale? Porque no sé dónde está O sea Si este señor Viene tan A lo puto Kamikaze Es porque está ¿Veis? Si es que Es lo que os he dicho ¿Vale? O sea Es que era Era de canteo O sea Si se está pegando conmigo Es porque está Está Zed Seguramente Se han premado De vago Porque si no No explico Que viva en top ¿Sabes? Es que no No quiero vender La torre Y este señor Está en una Puta mierda De estas Segurísimo Segurísimo A lo mejor no No se está pirando Este tío no está Puedo hacer esto Tranquilamente Ok Vale Zed está ahí En el medio Voy a aprovechar Y puse una wave más Ahora veis O sea Es que Es que se le ve Con la forma de jugar ¿Vale? O sea Y ya está ¿Vale? O sea Ahí va Qué mal Me quería ponerla La verdad El TF estaba rotando Para el top Y ha visto Que he matado Yo ya Y ha cancelado La ulti Y se ha vuelto A línea Con la ulti Madre mía Eso Eso yo lloraría ¿Vale? O sea Yo en su Yo en su posición Yo lloraría Porque no es que tenga Poco CD Encima Entonces que Madre mía Qué máquina de split push ¿Eh? O sea Es que mirad esto Dios santo bendito Es que te vas En un momento Y te jode todo O sea Te taladra la base La hija puta esta Tiene Tiene una afición Por el bricomanía Que es insana ¿Eh? Ya os lo digo Hacer agujeros Aquí en las paredes Le vuelve loca Bueno Y los culos también Ahí va Que eso no rula Ah Pero mételo esto Igual Ah Vale Vale O sea El knock up No está Pero el derribo Funciona Bueno Esto está Está guay Vale Let's go ¿Qué me hago? Cuchilla negra Sí Cuchilla negra Eh Que tienen Vale Tienen mucha D Me voy a hacer esto Y cuchilla negra Ink Coming Me voy a hacer Esto de bottom Que me lo rusé En un moment Madre mía Madre mía Que venga la policía Y me detenga Ahí está la policía Me voy a comer Pero prefiero que me coma La verdad Ahí está Genial Prefiero que me coma Que me mate ese Zed Pero de todas maneras Es worth it O sea Lo que acabo de hacer Me lleva una torreta de tier 2 Por una kill Worth it as fuck As a fuck Yo creo que me voy a mejorar La cuchilla esta Tío O no No sé ¿Qué me he mejorado de aquí? Me da 100 Oh No está mal O sea Por 1000 de oro Todo lo que me da Yo creo que es más rentable Incluso aquí Porque aquí Bueno Me da un poquito más de vida Algo más de De daño Pero Pero todos los ítems Que O sea Uy Todos los ítems Todo lo que me da Aquí Hostia Es Es algo a tener en cuenta Yo creo que la Trinity Es worth it Mejorársela Hostia Por 1000 de oro Es que te dan muchos stats Por tan solo 1000 de oro O sea Es algo que Debeis de tener en cuenta Mejorar la Trinity Con Orn Uff Está a puta madre Este señor se va a morir O sea Le hace menos cero No le hace daño De hecho Sus autoataques Le gelean Yo creo Está geleando Mira, mira, mira Mira Como huye el árbol El gato Ay mía Cuando el árbol Te mete Sus raíces Por el fondo De los gt Hay que huir Hay que huir Pero vamos O sea No estás seguro En ningún lugar En verdad Bueno Si tuviera el TP Debería de estar en bot Haciendo split No voy a seguir por aquí Porque no sé dónde está Zed Más que O sea Más que nada Mi problema es ese Es ese Zed Y el combo con la Hydra Aquí es Es como Con Fiora ¿Vale? Como te mejoras el Ups Y No voy a gastar la Eva ¿Vale? O sea No la voy a gastar Ahí va No la voy a gastar Porque si no Me iba a seguir Con la W Entonces digo Bueno Mejor como que paso Eso está bien Eh No Eso no está bien Eso me piro A mi puta casa Y ya estaría Worth Eh Compi Yo lo siento No soy ningún héroe Joder Y menos contra eso Yo lo siento mucho Eh Lo siento en el alma Bah Se van a hacer el Nashor Encima O no ¿No se hace en el Nashor? Pues nada Tío Guay Se lo podrían hacer Eh Tranquilamente Se lo hacían Pero vamos Super easy ¿Prefieren ir al medio? Cojonudo Ale ¿Qué cojones? Voy a ir yo también al medio Tío Voy a ir para allá Porque puedo aportar bastante No sé si Sona tiene la ulti Tío Eso Uh Uh Ups 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 Laga Oh Dios Que dolor Vete Huye No mires atrás La muerte está cerca Hmm Aquí Hala Tu puta casa ¿Por qué no Follow the leader Tío? No sé O sea No sé Tío Tanqueo un huevo Eh Y se ha cagado encima Pon na Pon na Rusit Hmm Pareces un chico listo No serás tú un puto genio Let's go Madre mía Es que el pedazo de ostión Es que eso Es que es daño verdadero Tío Es que eso es lo puto roto ¿Vale? O sea 800 ¿Qué es esto, tío? Eso no está bien Eso Ya os lo digo yo Que Eso no está bien O sea Eso no está nada bien 800 de daño Es que ¿Qué tiene este puto carry? O sea Ya veis ¿Vale? Casi la mitad de su vida Se la funde esto Casi la mitad de su vida De un autoataque Es que Vaya tela Vaya tela Eso no tiene sentido Eh Ya os lo digo O sea La Q de Camille en late Es Es increíble Es increíble Es increíble Loco ¿Qué dice, pibe? Vamos Seguimos por bot No sé por qué El Twisted Fate No está por la zona de Oh Tanqueo Yo tanqueo Chulo Vale Tanquear es bien Es Es muy bonito Eh Yo lo siento mucho Tío Pero yo me voy de aquí Como he dicho Yo no soy ningún héroe Y las pollas No me gustan Adiós Hasta luego Suerte en la vida Feliz Navidad Próspero año No, no Hombre A este señor No le puedo No le puedo vender Vengas aquí Coño Joder Mira tío Muérete ya Macho O sea Ulti a tu puta casa Joder Chaval No se moría Digo Se escapa y todo Joder Qué puto asco Chaval Puto árbol de mierda Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Venga Cállate la boca Un rato Camil Cállate Hija Joder Chaval No se calla Dios santo Te cuenta aquí Su puta vida En un momento Mira, mira tú Y sigue No, no, stop Chaval Pero, pero a ver Cuántas Cuántas frases por segundo Le han Le han puesto Madre mía Te aprendes la vida de Camil En un momento Ya te lo digo tú Mira, eh Cada nada te habla tú Te cuenta aquí su vida Que si se ha ido al super Que si se ha ido a la compra Tal Genial Espera Ir al super E ir a la compra Es lo mismo Bueno, pues yo que sé Se ha ido Se ha ido a un coche De viaje Ha construido un edificio Con sus Rodillas Dios, que hijo de puta Que soy Acércate Acércate Te biolo Acercar sus Primos Bueno, pues nada Pues me voy de viaje Vale ¿Qué habrá por aquí? ¿Encontraremos oro En la mina En la mina Madre mía Oro del moro Ahí va Eh, no 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 Madre mía Oro Madre mía Oro es poco Oro es poco Lo que hemos encontrado aquí Oro no Oro no Hemos encontrado diamantes Esto Madre mía No, 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 no Aquí la tribu Comanche He llevado a todo mi equipo A la puta mierda Wow Esto solo podía ser Obra mía Oh yeah Boy Oh yeah Boy Hostia Pobre gente, tío Pobre gente Lamentaos si alguna vez estoy en vuestro equipo Dodgear ¿Vale? No llevéis la partida a cabo Si no queréis perder Si perdemos Será vuestra culpa Por irresponsabilidad Brain lag Doesn't Doesn't count Oh, tío Madre mía Está tilt Eso es porque le he robado el El azul Con un flash Seguro Seguro, eh Seguro Es que además me juego lo que queráis, eh Segurísimo Segurísimo O sea, es que Seguro que por eso, tío Ah Pero aún así Yo creo que ha sido El mejor flash de mi vida Yo creo que Más rentabilidad A un flash No se puede sacar O sea Es imposible Es imposible No puedes sacar Mayor rentabilidad A un flash Eso es así Es lo que es Yo no invento LoL Yo no he sido El que ha dicho Mira, esto es rentable Esto no Aquí los jugadores Han testeado Y han visto pues que Pues que eso está bien Está bien hacer Esas cosas En verdad En verdad me gustaría Finiquitar la partida Lo antes posible Porque como empiecen a escalar GL para matarlos Deberían de pusear eso ¿Vale? Y luego yo A la par Pues por bot Pero Pero voy para allá Loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí non stop Te vas a la puta mierda Compi Y yo también ¿Qué hace este señor? Madre mía Están drogados Lo vamos a perder Lo vamos a perder Porque están drogadísimos Buena crack Buena crack Os juro que no sé Que están haciendo Os lo juro Os juro que no sé Que están haciendo Estaba No sé, tío No sé, no sé O sea Aquí el Twisted Fate No ha hecho nada No ha hecho nada Tenía flash Tenía de todo Para carta amarilla Y tal Y GL Y esta tía está puseando eso Tira eso Vete a por eso ¿Por qué no vas? Si solo va que a una puta zona Solo tiene una zona Y va que a Vale Ok Me están haciendo Un Bokake Terrible Orn No está Haciendo ningún O sea Ningún buen engage Yo tengo que engagear Y Twisted Fate Solo muere Entonces Aquí hay demasiadas cosas Very bad Hola Bueno Está el Nashor En 15 A mí me da Que vamos a perder Esta partida ¿Vale? Yo lo siento Lo siento en el alma Porque El throw Ya viendo lo que es Ya la peña Se empieza a tiltear Y Y ya se pierde A no ser que esto Los russeemos Cagando hostias ¿Vale? Que No creo O a lo mejor sí Madre mía Están en bot ¿Qué hacen? Y se ha baqueado el otro Oh Eso sí Pero si es que son Que Mil Joder Casi 1200 de ulti O sea de Uh Dios santo bendito Tú Qué dolor Qué dolor Qué dolor Espérate que te pille Jin Amigo Tú no sabes Tú no sabes Con quién Tú no sabes Tú no sabes No sabes No No tienes ni idea ¿Qué? 50 segundos Decidí Esto está Esto Esto está bugueado Riot Esto no funciona así No puede No No me contéis milongas Eso Dolor 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 Mucho dolor Oh Pero correr Hijos de puta Ah Vale Mátale Por favor Gracias Madre mía Es que Es que no podemos O sea es que No sobrevive aquí Ni el apuntador Si es que se mueren Se mueren Si es que Ese choga Chaval Bueno al menos Hemos tirado esto Pero Pero vamos Por el amor de Dios Es que Se ha muerto Tristana con la ulti O sea Yo creo que le ha metido un bocado Y ya está Vale Y se ha ido a su puta casa O sea Así Tranquilamente No sé que hacerme Yo creo que le espera Que estará bien League of Tanks Que no te digo yo que no Pero es que ese Twisted Fate No hace nada Está intensa la partida Y eso Nos han ganado un 4 para 5 O sea Un poco triste O sea Me parece un poco triste Porque ellos me estaban Haciendo a Keybook Aquí Me estaban esperando Y estos dos No han sido capaces De hacer nada Pero nada A cero En absoluto No han hecho nada A ti No sé Esto Esto por favor Esto por favor Venga chulos Vamos a esto A esto pero ya Pero ya de ya 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 Vamos Vale Eh Buena zona Ya me vas contando A ver que tal Eso no No esperéis a A Rengar Vale No No le esperéis Vale Porque Tiene un bocado de mil de vida Pero Pero no le esperemos Uh Ahora si Ahora si que se puede Uh Pero viene alguien Es que Es que yo lo flipo Tío O sea Os lo juro que yo lo flipo Madre mía La tristana esa De verdad Lleva muñones Pero muñones Es así O sea Joder la tristana La habéis visto O sea un poco más Y se iba a bot Para Para yo que sé Para mirar ahí ¿Sabes? Poder Poder mirar tranquilamente El espectáculo Chaval Vaya tela Vaya tela Vale Pues esto en teoría Está ganado Porque yo le voy a Le voy a meter una ulti En toda la boca A ese Jhin Que va a ser Inevitable Para él Vaya Bueno Pues Eh Yo voy a utilizar Oh Vaya eh Pues voy a utilizar Mis Eh Te vas a morir Pero en plan De tranquis Tú No puedo Joder No 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 Bueno chavales Si os ha gustado la partida Darle like Compartirlo con tus amigos Y suscribiros para más vídeos De este estilo Y la palabra de hoy Será Chogaz Hijo puta Déjame vivir Palabra frase Adiós Chau 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 Chau